¿Qué es el triunfo de la primera? Cuando yo tenía 13 años me detectaron leucemia, para mí fue, no sé, un balde de agua fría de un momento para el otro, recibir esa noticia para mí fue muy duro, ¿no? De un momento venía a entrenar todos los días de chiquito, a ir al hospital todos los días, fue como un cambio muy duro para mí. ¿Y vos ya estabas en el fútbol infantil de...? Yo estaba de los 8 años acá en el fútbol infantil de Salonés. ¿Y por qué fuiste a hacer en aquel momento ese estudio? ¿Qué era lo que te acontecía? ¿Qué era lo que te sucedió? Yo tenía paperas, ganglios en la garganta, yo pensaba que era eso, me dijeron que era eso, y bueno, pasó un mes y no sé, me iba, me empezaba a sentir cada vez peor, me sentía débil, y de un momento para el otro mi vieja decidió hacerme un análisis de sangre, me lo hice y ahí me mandaron al hospital de Garrahan, y ahí me dijeron que tenía leucemia. Y hoy, bueno, hoy te ve uno ya como con la pelota, como un deportista, estás entrenando con la primera, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Se pudo revertir? Yo te pregunto desde la ignorancia, ¿se pudo revertir con tratamiento? Yo me acuerdo que el primer momento que me pasó lo que me pasó, le pregunté a mi viejo si podía jugar a la pelota, y obviamente que me dijo que no, que tenía que esperar y hacer el tratamiento, y que si todo iba bien y si yo no ayudaba, iba a poder volver a jugar, ¿no? Y bueno, pasó el tratamiento y me dieron el alta para volver, aunque sea a entrenar, y íbamos viendo si me sentía bien, si podía seguir, y la verdad que fui racionando bien, podía seguir entrenando, no me sentía mal, me sentía bien, y llegó un momento que me dieron el alta para jugar. ¿La leucemia ya quedó atrás? ¿Absolutamente? Sí, ya quedó atrás absolutamente. Voy al hospital cada un año a hacer mantenimiento y esas cosas, pero ya quedó atrás, gracias a Dios. Me llegó un amigo del Garrahan que pasaba por el mismo tratamiento que yo, y a él le hicimos muy amigo en ese tratamiento, y yo me acuerdo que jugábamos a la pelota en el Garrahan, que había un patio y jugábamos a la pelota, mientras que después teníamos que hacer quimioterapia. ¿En serio? Sí. Estaba loco. Estaba loco, yo quería jugar. Me acuerdo que... Pero los médicos te decían, ¿estás loco? Elías, ¿qué haces? Estás loco, venía acá que tenías que hacer quimioterapia, te decían, pero nada. Hubo momentos que acá también el club me ayudó al principio del tratamiento, que hice una subasta, acá en el estadio, en un partido, que se recaudó plata, y ahí me ayudó para el tratamiento, para el viático, para esas cosas, y me ayudó un montón. Me acuerdo que ese partido yo salía a patear con mi gloria acá. Tenía 13 años y estaba el Pipi, Botinelli, Caruso estaba dirigiendo, me parece, sí. Fue un partido de ese año. Apenas me enfermé, yo recibí la visita del Pipi y me llevó una camiseta. Me la autografeo todo y hoy la tengo en casa, colgada, y no la toca a nadie, ¿no? Y cuando entrenaste con la primera, te fuiste a cambiar. O sea, entrenás con el Pipi. Sí. ¿Le contaste a él? ¿Se acordó? ¿No le dijiste nada? No le dije nada, el mismo vergonzoso que soy, y yo fui el otro día, la primera vez, ¿no? Que contra Independiente, que me tocó jugar un partido amistoso con ellos. ¿Jugaste con él? Sí. Y yo la verdad que tenía la cabeza en el partido, pero si ahora yo lo veo, voy a tratar de recordarle, hablar con él, de agradecerle lo que hizo por mí. Siendo un chico como yo, que jugaba la pelota en un club, hace cinco años ya estaba en el club y tenía 13 de los ocho que estaba, que venga el Pipi Romagnoli y que te motive a seguir adelante, a que tengas fuerza para luchar el tratamiento, a mí me ayudó un montón, ¿no? Para seguir adelante, para luchar, ¿no? Que me vaya a visitar el Pipi, para mí fue una felicidad. Cuando yo me recuperé y volví, ellos tranquilamente me podían haber dicho, no estás apto para jugar acá, porque la verdad que yo volví al club muy mal, estaba flaco por la misma quimioterapia, no podía casi ni correr porque me sentía mal, y tranquilamente ellos me podían decir, mirá, por lo que te pasó, vos no podés seguir en el club. Y ellos me dijeron que vaya tranquilo, que no me ponga loco. Me bancaron, ¿no? Con Juncho, la gente de acá, los coordinadores, me bancaron en el primer momento y fui paso a paso, ¿no? Y me acuerdo que a los seis meses me tocó volver a jugar. Yo de que me pasé lo que pasé, la verdad que para jugar un partido no me pongo presión, ni me pongo nervioso esas cosas. Trato de disfrutarlo con la responsabilidad que se tiene que tener, ¿no? Pero trato de disfrutarlo. Y si me toca, feliz. ¿Debutás en primera y que hacés con la primera camiseta? ¿Quién se la das? Y a mi vieja, a mi viejo, obviamente. Sí, a mi familia. Mi viejo y mi vieja fueron drogaditos cuando, ponerle que de acá a 20 años, y pasaron mucho malas cosas. Ellos se unieron a una iglesia evangélica y ellos la ayudaron a una banda. Y después ellos se recuperaron, nunca más tuvieron adicciones ni nada. Y empezaron a lucharla, ¿no? A lucharla de abajo. Y yo, me cuesta contar esto, ¿no? Pero pasé muchos malos momentos con mi familia. Capaz que de chiquito pasamos muchos momentos, igual que con mi hermana. La verdad que esto lo estoy contando y no lo conté en ningún lado. Mi hermana estuvo presa. Mi otra hermana era depresiva y me emociono. ¿Pero están bien tú? Sí, están todos bien. ¿Por qué te emocionas así? ¿Por qué te pones así? Por mi familia, ¿no? Que la luchó. Mi viejo, todos la luchamos. A mí me pasó esto. Son muchas cosas. Mi viejo con las drogas. Mi hermana con la misma, que pasó por muchos mal momentos. Y estuvo presa. Y hoy la ves y es una chica que está estudiando vacía, ¿entendés? Y mi otra hermana, que era depresiva, que hoy la ves y tiene dos hijos. Se murió el marido hace poco y la está luchando. Nada. Para mí, mi familia es todo. Y todos pasamos por algo y tratamos de salir adelante, ¿no? Gracias a Dios, todos salimos adelante. Y lo que logramos como familia, yo creo que es mucha felicidad. Gracias.